No me digas que me amas Es una piedra que lástima sin reserva Tal que tropieza con él Que está cimentado en el endaño Es un máster en mentiras Y hace daño por doquier Y ahora a quién darás tu cuerpo Ahora a quién tendrá tus labios Tantos labios que has besado Que ya ni te acuerdas No seré más el imbécil Bórrame ya de tu lista Sácame de tus recuerdos Y ya no me importan Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar Vas a sufrir Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar Y no estaré para ti Je, je, je No presupas tan segura que puedes tenerme No es tan fácil pa' saber Quien te ve tan linda No imagina Que a quién llevas a la cima Fácil lo dejas caer No pretendas que con tus mentiras Que me amas No me olvidas Yo no te vuelvo a creer Ahora revisa tu lista Busca a quién te dé una cita De la infiel protagonista Pero no me busques Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar Y vas a sufrir Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar Y vas a sufrir Cuando sientas que el alma se rompe Sentirás lo que sentí por ti Oye Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar Y vas a sufrir Ahora sufre Porque quien no quiso cuando pudo No podrá cuando quiera Ya lo verás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!